Y yo trataba como de evitar referirme a eso, pero de verdad que al ver ayer los principales periódicos referirse a la vida personal y sexual de la ex vicepresidenta y ex primera dama en un momento, doña Margarita Cedeño, me dio como hasta lástima. Pero ven acá y qué es lo que está pasando por su cabeza o qué es lo que está pasando por la cabeza de los asesores de doña Margarita. Por ejemplo, si usted ahora entra al buscador de Google y usted pone Margarita Cedeño, oiga las primeras cuatro informaciones que le van a aparecer, los primeros cuatro titulares. Ahí le va a salir el demo conquista a Margarita Cedeño. Margarita dice tenía cinco años separada de Leonel. Margarita dice Leonel es mejor como presidente que como esposo. Margarita aspira a convertir a República Dominicana en Singapur. O sea, eso es lo que usted va a encontrar ahora mismo si usted pone en Google el nombre de Margarita Cedeño. Y de verdad que con estas declaraciones que está dando doña Margarita Cedeño, yo pienso que ella está borrando todo lo bueno que en algún momento ella hizo durante su paso por el Estado. Y ella decía en una entrevista que ella tiene, o bueno, en el Dembow ese que cantó, que ella tiene más de 30 años de experiencia política. Pero es que todas esas experiencias, todos esos años de experiencia política, ella los está tirando por la borda al dedicarse en esta campaña para obtener la candidatura presidencial por el PLD, a dedicarse a cantar Dembow, a bailar Dembow y estar hablando de su vida personal. De su vida personal. De una relación que ella tuvo con un presidente de la República. Que eso lo conoce todo el mundo. O sea, una mujer muy inteligente porque ella tiene mucha inteligencia, ella es inteligente. Y eso nadie se lo puede negar. Una mujer de Estado. Porque es una mujer de Estado. Es una política. Con experiencia. No es una improvisada. Que ella es más que bailar Dembow y escribir Dembow y salir a hablar de su vida personal. Ella es mucho más que eso. Se supone que ella tiene muchas más ideas. Tiene ideas que presentar y que proponer al país. Yo no sé, de verdad, cuál es la estrategia del equipo de asesores que está trabajando con doña Margarita. No sé si la estrategia es que hablen lo que sea, pero que hablen. No sé. Si esa es la idea de hacerla viral, bueno, pues sí lo están logrando. O sea, si la idea es que se hable de ella lo que sea, lo están logrando. Pero qué lamentable ver que usted se haga tendencia porque usted diga que tiene cinco años, que su vida sexual está en pausa. Eso no puede ser de interés nacional. A nadie le importa. O sea, que usted salga a decir que usted tiene cinco años separada, una divorciada y que actualmente en estos momentos su vida sexual está en pausa. Entonces también eso evidencia la falsedad con la que usted se maneja, porque todo el mundo recuerda en el pasado proceso, en el año 2019, en las internas del PLD, cuando usted fue a darle un besito al presidente Fernández. Y eso de eso no hace cinco años. Entonces también eso deja mucho que decir. Eso deja mucho que decir de usted. O sea, de verdad yo creo que es poco delicado y es como hasta antiético usted andar por la vida hablando de su vida privada, de su ex. Por demás decir que es el papá de su hija. O sea, usted no se ha detenido a pensar que su hija, que es una jovencita que ya está estudiando, que está haciendo su carrera, que ella piensa cuando entra a las redes y ve los comentarios o que ella piensa leer en los periódicos esos titulares tan desagradables. Porque es desagradable ver que alguien hable de mi papá y sobre todo si es mi mamá. O sea, es muy incómodo y muy desagradable. Usted no se ha detenido a pensar, por ejemplo, en que usted está hablando del padre de su hija, la persona en la que en algún momento usted tuvo afinidad, usted sintió amor, si pudiéramos decirlo, ustedes vivían bajo el mismo techo y porque ya no están, simplemente usted no tiene que salir a hablar de esa persona. Y a mí me aterra pensar que usted gane la nominación a ser la candidata del PLD y tengamos que pasar los dos años de campaña escuchándole a usted hablar de Leonel. O sea, ese es el único tema que usted tiene en su agenda. No tiene una propuesta que presentarle a este país. O sea, a mí me da miedo pensar que esa sea su agenda de campaña, que usted se la pase hablando de sus experiencias como esposa del presidente Fernández. Si fue un mal matrimonio, bueno, porque usted duró tanto tiempo ahí. Nadie está obligado a lo imposible, nadie está obligado a aguantar algo donde no se sienta cómodo. Pero no por eso le dé el derecho a usted a pasarse la vida hablando de su vida personal, de su vida privada. Eso es desagradable y me da pena porque yo sé que doña Margarita en su entorno tiene mujeres que son mujeres con valores familiares y cristianos en su entorno. Como por ejemplo doña Cristina Lizardo, una señora que goza de mi admiración y respeto, que la conozco y quiero muchísimo. Y yo estoy segura que doña Cristina, o sea, no comulga con esa forma en la que está actuando Margarita. O sea, quisiera pensar que ella no se ha dejado asesorar porque una mujer de valores cristianos, de familia, no anda por la vida hablando de su vida sexual, de su vida familiar, de su vida personal. Lo que pasó en el pasado pasó, supérelo, porque pareciera como que usted no ha superado esa ruptura con el presidente Fernández. Porque es verdad que quizás en una entrevista alguien le pregunta y usted tiene que dar una respuesta, pero es tan fácil como decir, discúlpeme de mi vida personal, yo prefiero no hablar. O eso es cosa del pasado, yo prefiero no hablar. Ah, sí, contacto. Ah, no, pero como a usted le gusta el meneo y generar titulares y hacerse viral y generar tendencias, entonces usted piensa hablar de su vida privada. O sea, qué pena. O sea, en la crisis actual que vive la República Dominicana, los dominicanos, quisiéramos escuchar propuestas. ¿Qué usted piensa hacer para ayudarnos a salir de esta crisis? ¿Qué usted pudiera proponerle al gobierno para manejar el tema, por ejemplo, de la electricidad? O sea, queremos escuchar propuestas. Ayer ella decía que quiere convertir a la República Dominicana en un Singapur. Y ella se hizo tendencia porque la gente decía, parece que ella no sabe que en Singapur a los políticos corruptos lo matan o lo encarcelan. O sea, ella no sabe. Pero es más allá de usted decir que usted quiere convertir esto en Singapur. ¿Para qué? O sea, ¿cómo usted lo va a hacer? Empieza a presentar propuestas. Es verdad que son que usted está ahora mismo compitiendo a lo interno del partido. Pero la gente está viendo, la gente está observando lo que están haciendo los políticos. Y creo que no han entendido, muchos políticos no han entendido que aquí lo que cambió fue el electorado, la conciencia de la gente de cómo votar. Eso fue lo que cambió realmente en los pasados comisos del 2020. Fue la gente lo que ha empezado a cambiar, que ha empezado a exigirle más a los políticos. Y yo creo que los jóvenes, que yo me imagino que ese es el público al que ella quiere llegar, a un público joven, cantando de embau, bailando de embau. Ella quiere llegar a los jóvenes. Pero yo pienso que a los jóvenes podemos captarlo de otra manera. Podemos hacer propuestas interesantes para captar a esa juventud, a ese público que al parecer es el que usted quiere atrapar para su nominación presidencial. De verdad que me gustaría que las mujeres de familia y de valores cristianos que están rodeando a doña Margarita la aconsejen. Porque si ese es el discurso que ella va a asumir para su campaña, de verdad que pudiéramos decir que ya perdió. Estás escuchando el Rumbo de la Mañana, el Rumbo de País con el equipo.